La organización popular tiene su propia palabra, queremos que los medios sean el medio para que el pueblo pueda decir cada uno su palabra, aunque haya organizaciones que discutan cosas diferentes, no importa, porque eso es el debate, eso crece. Estás instalando una problemática y a medida que vas instalando esa problemática, a medida que discutís medio alternativo, te empezás a discutir un montón de otras cosas. Muchos se van a enganchar porque voy a hacer mi primera experiencia en un medio, pero a partir de hacer su primera experiencia en el hacer como dice él, vos vas metiendo en un montón de discusión. Me parece que la matriz mercantilización de todas las prácticas es lo que nos ha hecho mierda al campo popular. Bueno, el tema de articular las diferentes informaciones o los diferentes conflictos que se van dando en cada región, ya sea en cada país o en cada provincia. Después la siguiente era cómo compartir y asesorarnos entre nosotros para poder construirnos como comunicadores y construir a otras personas como comunicadores propias de su problemática. Y tercero, bueno, qué fue lo que se discutió acá en el plenario general, qué fue el tema de la protección, cómo podíamos hacer para protegernos entre nosotros. El caso como de la avanzada represiva en América Latina, por un lado, por el otro muchos proyectos tanto en Bolivia como en Venezuela y cómo se podían sostener o no. Había generado, había dividido el movimiento popular con diversas posturas. Comenzamos que el enemigo no es el gobierno de Kirchner, sino el imperialismo, que la muestra está a nivel latinoamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La cantidad de conocimiento que se genera ahí no la tiene la universidad, no porque es mala, porque él no tuvo tiempo de generarlo, porque los profesores que estaban y me parece que para cambiar la universidad hay que destruirla totalmente y volver a empezar todo de cero, pero tampoco se la puede destruir.